No hay amor, no hay nada, por cuanto, yo no me imaginé que un padre o una madre le dijera a su hijo o a su hija, no, para que tenga mejor vida, tírate al mar, a métete a un acero, tienes que ir, eso, sabiendo que sus vidas van a estar en peligro, que no es nada seguro que lleguen vivos, es que ponen lo material por encima de cualquier cosa. Es de esas mismas personas, 40 personas que se desaparecieron hace meses, y todavía no se sabe bien, porque si al menos uno estuviera vivo, se acabara de comunicarse con la familia, mira, estamos en este lugar, me pasó esto, estamos bien, pasamos un poco de trabajo, pero ya, es que ni siquiera un aviso de nadie, y tanto el niño privado no tiene un celular, no tiene un celular, tiene un celular, también. Calles de Miami, Sábado 16 de diciembre... No, esta día ahora... No sé si eran dos cuñados hermano, que apareció uno... Pero la otra, no sé, no se sabe nada de ella. y entonces ahora esta de México que mataron ahora están viviendo desde México un familiar 7 mil dólares de donación para mandarlas para Cuba el cadáver 7 mil dólares a ver, ahora no es peor y eso tiene un límite porque mientras tenga un congelador ahí tiene que estar pagando hasta que consiga como mandar